Las princesas pequeñas también se tiran pedos. ¿Qué ha sido eso, Laura? ¡Ay, se me ha escapado! En esta divertida historia, el papá de Laura le contará el secreto de todas las princesas. Sí, ellas también se tiran pedos. Cenicienta, Blancanieves, que se desmayó de sus propios gases, y la sirenita, que intentaba disimular, pero no podía esconder las burbujas. Todas se tiraban pedos, y todas continuaban siendo princesas. Y como propuesta de actividad, vamos a describir pedos. Los hay silenciosos, ruidosos, unos tienen mucha fuerza, a saber lo que a los niños se les puede ocurrir. También vamos a dibujar los pedos que hacen mención en el cuento. El pedo de Cenicienta, el de Blancanieves, y también el de la sirenita entre burbujas. Seguro que a los niños se les ocurren verdaderas obras de arte. ¡Un beso!